Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a compartir todo lo que sucedió el fin de semana en materia artística, cultural, eventos, muchísimas actividades en cada una de nuestras localidades. En Luis Palacios, como te habíamos contado y te habíamos invitado, se estuvo realizando la presentación artística de hoy Necesito un Río, Canciones del Carcarañal, lo cual es una muestra fotográfica y también artística, musical, canciones dedicadas pura y exclusivamente al río Carcarañal. Allí estuvimos presentes, vamos a compartir una parte de lo que fue esta presentación y también estuvimos dialogando con el presidente de comuna, Adrián Villóvich, y además con Martín Pericet. Esta hermosa noche que nos tocó y que tenemos la posibilidad de recibir a Martín, a Silvio, a Gustavo, que vienen a traernos una propuesta que tiene que ver con nuestro río, que tiene que ver con nuestra historia. Carcarañal turismo es poder conocernos la historia, poder conocernos los lugares. Nosotros somos de Carcarañá, la ciudad que tomó el nombre del río y no a la inversa. Como inclusive a muchos de Carcarañá creen que el río se llama Carcarañá porque pasa, porque Carcarañá le dio el nombre. No, es al revés. Y de ahí también es Alfredo Spinelli, uno de los autores que más le cantó a el Carcarañá, o que más le compuso. Por ejemplo, de él son La flor del Carcarañá, Tras una estrella, Zamba del Moncholero. Oración a la Madre Tierra se llama, antes de cortar un árbol. Madre Tierra, con mucho respeto te pido que no castigues a tu hijo que necesita matar al árbol para hacer una canoa con su fuerte tronco y con sus ramas cocinar nuestra comida. Es decir, que lo usaban completo. No lo cortaban por cortar. De esa canción decíamos salir la idea de la canoa, de esta escenografía, de pedirle al río una canoa. De Alfredo Spinelli, Camino Marrón. Pasa por mi pueblo un viejo río que lleva sus aguas al Gran Paraná. Sus aguas marrones nunca se detienen, siguen su destino vagar y vagar. En él van los sueños de los pescadores, que esperan confiados que él brinde su pan. Su lecho es antiguo, tiene varios siglos, por eso es testigo de aquel gran cacique que surco sus aguas carcarañar. Río, 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 que charlas conmigo, cuéntame los sueños que echaste a abogar. Río, río, río. Estoy muy contento con la actividad, con la presencia de Martín y todo este grupo de trabajo que vienen a aportar parte de la música, de la historia, de la fotografía, de lo que es nuestro río. Algo que nosotros siempre intentamos poner en valor, digamos, trabajando a través del turismo, a través del área de ambiente y demás. Además, porque para nosotros trabajar en el turismo no solamente tiene que ver con trabajar con una actividad económica, sino que tiene que ver con conocer nuestros recursos naturales, conocer nuestra historia, quererlo, apropiárselo y poder contarlo a los demás, digamos. Entonces, no solamente tiene que ver con una actividad económica el turismo, sino tiene que ver con una actividad cultural también. Y, bueno, esta propuesta que nos trajo Martín y que se va divulgando en todos los pueblos que tienen que ver con el Carcarañá, viene a acompañar, a nutrir de conocimiento y de historia nuestra comunidad. Así que, bueno, más que agradecido, contento con lo que fue esta jornada hermosa, que la noche acompañó y que, bueno, también es una oportunidad para que la gente venga al Centro Cultural, lo conozca también, para aquellos que no lo conocen. Tuvimos gente de afuera, así que, de otras localidades, así que estamos más que contentos. Siempre estamos contentos de poder mostrar lo que uno hace y lo que uno quiere. Bueno, justamente eso es lo que venimos a mostrar, el paisaje, que siempre me gusta declarar qué es paisaje. El paisaje, el concepto es el territorio más la cultura. Por eso bien decía él esta cuestión de que no hay paisaje si no hay cultura. Y la cultura tiene que ver con esto, otra cosa que hacemos también, que es con las canciones, con las historias, con lo que llena el territorio de alguna manera. Y también lo que tratamos de mostrar con toda esta muestra, algunos nos preguntaban antes, dice, che, ¿tiene alguna forma de verla? No, digo, están todas mezcladas las fotos porque justamente lo que queremos que vean es cómo cambia el paisaje del río Carcarañá de un lugar al otro. A lo mejor de una jurisdicción a la siguiente. Y ni qué hablar de lo que cambia de Córdoba hasta Gaboto. Y bueno, eso es lo que estamos mostrando y estamos contentos siempre.